¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ahora cuéntame algo ¿Es la primera que entras en mi string o siempre me ves? Eh... Si te veo, regularmente Ah, regular... Si me ves de vez en cuando, pero me ves, de verdad Si, si te veo Veo que ves... Hablas con Benjam, con Parker Ahora odias a... ¿A quién ves? A este que... Esa de... Ah, Aloni, Aloni Ya, si ves, si ves, si ves, si ves Escucha, escucha Escúchame ¿Cómo se llama mi hijo? Guillermito Ya, ya, está bien, ya has ganado Escúchame, ya has ganado Ahora te puedo decir que si has ganado Te voy a explicar algo, ya, escúchame Los premios, los premios Se van a entregar en vivo Probablemente mañana, porque ya me pagó Trovo, he retirado el dinero Mañana me llega Y voy a pagarle a todos en vivo, ya ¿Está bien? Ya ves... Ha ganado 100 lucas, mano 100 lucas Esta vez, confía en mi Que mañana te voy a llamar Quédate en este Discord Porque lo voy a meter en este Discord Para todo lo que van a ganar, ya Ya, listo Ya, 100 lucas Escúchame, escúchame Escúchame Ya ¿Quién es el gordo más gozo de Perú? Háblen Háblen El gordo Te lo digo Te lo digo como Como yo lo diría O como ven, ya se lo diría Como tú me dirías Como tú dirías Ahm... Superfapi, ¿qué fue? Ya, listo Quédate en el Discord, hermano No te vayas del Discord No te vayas del Discord Quédate acá Ya, ya No cierras No le pases a nadie este Discord Porque solo... Si le pasas a alguien pierdes tu premio Solo esta gente que va a ganar De lo que ha ganado nada más Ya, el salado que no ha ganado ni mierda Se llama Alon Alfonso Y Tayron de los Valladillas tampoco ha ganado ¿Qué hacen esto? ¿Qué es esta página? Mira Ya, este es el que gana 100 lucas Este es un ganador más de 100 lucas A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pum! Axel Villaca Quicaño Axel ¿Lolo? ¿Actor es Axel? Sí, sí, claro, me acuerdo ¿Y la emoción? ¿Y la emoción, mano? Claro, pero ahorita es que mi... Mi viejo está al otro lado, loco Me van a botar de casa Grita, que mierda Grita, que mierda Ah, su madre causa Siguiente, nomás creo ¿Por qué no grita? Es que tienes que emocionarte Como yo de chivolo no me he ganado nada nunca en mi vida Me he ganado 5 lucas gritaba Has ganado 100 lucas, mano La gente La gente, para ganarse 100 lucas Trabaja todo un día sudando, mano Y tú estás sentado viendo y has ganado 100 lucas Y no te emocionas ¿Te das cuenta? Nada, loco Es que... Pucha, peón Si me botan en la casa Vienes a mi jato, peón Te cacho acá Ajá Ya, escucha, hermano Vemos juntos, dices Tú tienes voz de que no me beso ¿Tienes voz de que no me besa? A ver, escúchame ¿Cuántas veces a la semana me ves? Cuántos días a la semana me ves? Ah, mira, papi Vamos a ser sinceros así Sinceros, sinceros Te veo Putra Así, a veces no me prendes ¿Ah? Estamos con los... Y ahí tienes un colegente que te espera, va, va Tienes ahí tu hinchada Que te dice, va, prende, prende a portero No soy uno de esos Te lo puedo asegurar, va, va Escúchame, te he dicho ¿Cuántos días a la semana me ves? Ya, ¿Qué pro player que es mi causa me ha dado a voy? Ah, si no sabes eso Si no sabes eso Efe, nomás Contigo, mano Habla Que el otro día le vi a... Le vi a... Le vi a... Te lo refieres a Matiu Matiu, pues Matiu ¿Te crees pendejo? ¿No lees el chat? Ah, vi lees, ¿no? No, no, no Mira, todos, todos en ese chabón This next next Mierda Choli mierda Ya escucha, mano Va a explicar Esta vez ha sido afortunado Porque esta vez Yo antes sorteaba Pues nunca entregaba premios Pero ahora sí voy a entregar Mira, ya retiré mi dinero De trovo Igual, lo mismo con el otro pata Llegué en un día Máximo en dos días Mañana o pasado Estoy entregando los premios a todos, ¿ya? Así que atentos No te muevas de este Discord Y no le pases a nadie Si le pasas a alguien Pierda tu premio, ya sabes Ya, no ganaste Ahora sí, vamos Con el ganador de los 300 soles Este es el ganador Música de suspense, señores Ajusten sus fotos 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 Ganó Miguel Anthony Ganó Miguel Anthony, weón ¿Quién es Miguel Anthony? Miguel Anthony, ¿estás ahí? Al toque Miguel Anthony Miguel Anthony Miguel Anthony, ¿estás ahí o no? Al toque Facebook Miguel Anthony, no leo tu mensaje Miguel Anthony Miguel Anthony Miguel Anthony Yo, 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 dice yo A ver, yo, yo, yo ¿Quién es Discord? Gordito lindo, yo, yo, yo No, no, mano Esta vez no me voy a cerrar ¿Saben por qué? Porque a la firme Ya ha pasado mucho tiempo, mano Y nunca les he regalado nada Ya me dan pena ustedes A la firme Yo como pendejo Comiendo como, como empresario Cachando titas caras Y no les doy ni mierda a ustedes No, no, tengo que Aleta y tengo que cumplir Esta vez sí voy a cumplir, hermano Esta vez sí voy a cumplir Esta vez sí voy a cumplir Se lo juro, se lo juro Que esta vez sí voy a cumplir Sí, 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 sí No entres todo en el disco, ron Oye, ahora, ¿qué fue? Más, más, más Más bloqueó la página, weón La página que cree Quintec Más bloqueaba por norma De comunitaria de Facebook, weón Mira Aceptar decisión Más bloqueó la página, mano Hola, mano Oye Jeje Oye Te acabo de agregar No quiere ganar Esteban, creo Creo que Esteban no quiere ganar Mano Tiene su calato, mano, mire Esteban Hola, hola Hola Hola, Quintaca Hola Hola, ¿escuchas? Sí, ¿estás feliz o no estás feliz? Ay, oh mano Hola, te imbécil Ya, no, por fin ganó algo Oh, escúchame Escúchame, ve Ya, a ver No, no, no te la peguen de felicidad Porque aún no has ganado, aún no has ganado Escúchame, fue Lagrimadote, escúchame Te voy a decir una pregunta ¿Ves mi stream seguido? Sí, no tanto, gordito ¿Ah? Estaba trabajando No, 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 te das cuenta, cabrón No, pero sí, 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 veo seguido O sea, no tanto, no quedo todas las horas Pero sí veo una media hora ¿Media hora? Esto está cagado Una hora Pero para trabajar, no, pego gordito O sea, yo streameo 10 horas Y ves media hora Ay, ya te he visto stream de streamete con parque Todavía te quedaste hasta la madrugada Ya, escúchame Te voy a hacer un par de preguntas Todavía estoy Me acuerdo de un stream que te tocó con Arsene ese Tú eres Magina Tú eres Magina Y el otro con era Enigma ¿Contra quién? Contra Arsene, Arsene Ya, si has estado viendo Ya, a ver, a ver Espérate un rato Hermano, ya a ver ¿Cuántos años tienes? Yo, yo tengo 19 ¿Y por qué trabajas? ¿Por qué no estudias? ¿Cómo voy a trabajar, gordito? Si no tengo vacuna No dices que Yo, ¿cómo voy a estudiar Si no estoy con vacuna? ¿Cómo voy a estudiar? Pero tengo que comer, pe Escúchame ¿Qué es como? Tienes que estudiar ¿Por qué trabajas? Escúchame, tengo que Tengo que aportar a la casa Escúchame, hermano Escúchame, ¿dónde eres? Yo soy de Lima Ah, San Juan ¿San Juan de qué? Ligancho Ustedes de Badecon ¿Cómo se llama El equipo con el que fui Al International ¿Y qué International fue? El Infamous El T-7 Ya, ya 2017 Ya, ya, ya ¿Cuál era el roster? Eras tú Matthew Timado Benjas Y Axel Chompy Ah, sí sabes Sí sabes Sí sabes Escúchame ¿Por qué 2 más 2 es 5? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué 2 más 2 es 5? Es 4, gordo Es 5 Escúchame Si me respondes esta pregunta Vas a ganar Si no Pierdes Pe gordito No preguntas Esa pregunta es básica Te lo juro Todo el mundo sabe Mi Trin Te lo juro No, no saben Te apuesto Si saben Pierdes Habla No saben Porque el otro Lo preguntaste Lo preguntaste Lo mismo Y no sabía Ya, te apuesto Que saben Pero yo no estoy mirando Ya, pe gordito Escucha Gente, no digo Porque si puede perder Escúchame ¿Por qué 2 más 2 es 5, mano? Al toque nomás Ya, pe gordito Pregúntale si tú eres Ya, otra pregunta ¿Cómo puedes meterte En una botella? Dime ¿Cómo? Ay, no Pregunta de pendejo Mano ¿Cómo puedes meterte En una botella? Dime Esa pregunta Te estoy preguntando Cosas simples Mano Ay, pero tú Pregunta Cosas pendejas Ya, ¿puedes meterte En una botella tú o no? Yo, yo sí Si es grande La botella Si es gigante Mano Oye, esta gente No tiene chido Mano, escúchame ¿Puedes meterte En una botella o no? No, no, no Yo no Ay, mano ¿Cómo piensas ganar así? Mano Yo no puedo tener Viewer que no tengan IQ Yo soy fan tú Yo, pe No Pero, mano Te estoy haciendo Preguntas fáciles Son Pregúntame de ti Pe gordito ¿Cuánto peso? Puta, tú pesas más de 100 Gordo No te dices cuánto ¿Cuánto crees? ¿Cuánto peso te he dicho? Puta, yo pego gordo ¿Te das cuenta? ¿Ese es pregunta de mí? Ay, pero de ti Pregúntame de los fans Pe gordito ¿Cómo? Ya mira Ya si me respondes Esta huevada Ganas Mira, alto A su causa Pe gordito Escucha, escucha Mira, escucha Mano, mira Te voy a dar una pregunta ¿Qué MMR fue lo máximo Que llegado ayer? Nada más ¿Cuánto es el número? ¿Qué número fue? 9000 No sabes, pero ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a ganar de esa manera? Pe mano Pe casa Madre No, pero yo te estoy diciendo que Te voy a tu stream Pero tampoco voy a quedar todo el día Pe gordito Tengo que hacer algo 9100 9100 Ya mano, ya Dime cómo puedes meterte en una botella Imagínate nada más Cómo puedes meterte en una botella Si me dices cómo Yo pe gordo Mano, dime cómo Ah, su madre Busca en internet ¿Cómo puedo meterme en una botella? Puta, mi internet no es bueno Pe gordo ¿Qué cosa? Mi internet no es bueno Tiene que taquecarga Ya, te voy a explicar Escucha, hermano Te he dicho Puedes meterte en una botella Usa el cerebro Puedes meterte En una botella ¿No entiendes? ¿Me diste o no? Ah, otra vez Puedes meterte en una botella No, no ¿Cómo chucha? No, no Si puedes meterte En una botella ¿O quieres que te vea con tilde? Estás cagado, hermano Ya, hermano Dime por qué 2 más 12 y 5 Al toque para jatear Tengo almorzado A la firma Tengo hambre, weón Dime por qué 2 más 12 y 5 Ya, para jatear Ya, para caer Dime una vez Pa' que ya Pa' que ya Porque siempre, gordo ¿Ah? Porque sí Porque sí Porque tú lo hiciste 7 chate Ah, su padre No me convence Ya, pero Ya, escucha ¿Y a qué vas a hacer Con los 3 ferros A la firma? Son 3 ferros ¿Ah? ¿Puede ser un polvo? ¿Puede ser 2 polvos? En el origan Los chombo están 40 Sale para 6 polvos ¿Qué? ¿Cómo están, gordo? Tengo familia, gordo ¿Tienes familias? Ah, gordo Ya, pero ¿Qué haces con la plata, peh, hermano? Porque la firma me estaba Y esa plata Yo le podía dar una beniquita Pa' los víveres, peh Pa' comprar ¿Y las benecas, mano? ¿Cuál benecas, no? ¿Con los chitas? ¿Los cubanitas Que están llegando, mano? ¿La de Puerto Rico? Nada, mano Tengo que hacer pa' los víveres Porque todo está que sube Ah, no, peh, mano Y las mujeres Que están luchando Por un día a día Con los primos Con los tíos Que están en otros países Tan caros, peh, gordo Tú, te sientas, no alcanza Ya, escucha Vas a hacer algo Y allá has ganado Bueno, en el final No puedo hacer nada Escúchame algo Pero, pues, tienes que hacer algo Me, allá tienes que agarrar Si quieres comprarte un pollo La verdad es etiquetarme en Instagram Pero si tienes que decir Gracias, cerdo Pero si no, no ganas ¿Está bien o no? Ya, eh Sí, sí, sí Etiqueto ¿Pensaje para la gente en chat? Nada, gente que Que trabajen nomás Estudien Estudien, trabajen ¿Por qué, mano? ¿Qué? ¿Para que sea alguien en la vida, peh? No como No como Oye, te das cuenta como habla Ya, mandalamos Cuídate, cuídate Cuídate Checa el stream, mandalamos Cuídate Sí, sí, estoy viendo Estoy viendo Cuídate Sí, pero no No como No como No como